Bueno, Kakashi recibió su regalo, no me spamees Kakashi que estoy confirmando el regalo Borre, estoy esperando tu solicitud de amistad o poneme como te llamas ahora, no sé como te llamas ahora en Fortnite Decime así te puedo dar el regalo que me decís, pero me tenés que agregar de amigo, yo te tengo que agregar Poneme tu nombre de Fortnite, yo te agrego como amigo y te doy el regalo ese Pero no escribas más en el chat cualquier cosa, porque yo sé que te di el camuflaje y lo otro Pero ahora tenés que aceptar la solicitud cuando te envíes, cuando vos me pongas tu nombre de Fortnite Kakashi no me spames más por favor, está confirmado que se le dio el último regalo a Kakashi